mis bellas amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de andar aquí en ross ya saben que todos los lunes son lunes de rebajas aquí en esta tienda nada más que les traigo malas noticias el día de hoy o más bien esta semana no se va a hacer ninguna rebaja hay algunas semanitas así que se pasan las rebajas y no se hace nada así que vamos a mirar mercancía nueva de todas maneras ya saben que aquí en esta tienda todos los días hay algo bello para mirar empezamos aquí con estos de la marca nine west 28 dólares por ellos que están bien hermosos y las gotitas como cualquier otra tienda ya está llegando todo lo del invierno 37 dólares por éstas y son de la marca gbg miren estos que son en tamaño 7 25 dólares y estos son de la marca gbg me encanta el color están diferentes estos también son otros de los nuevos que acabaron de llegar sólo 23 dólares y son así mira completamente planos en siete y medio esto también me llamaron atención bien bonitos en el mismo tamaño por 18 dólares 40 dólares por estos pumas que se mira como que van a estar súper pesados pero están bien le llenitos miren estos estos y están pesados son de la marca kate spade en tamaño 10 y salen a 65 dólares otros en color vino de la marca en client salen a 28 dólares son tamaño 7 y también están muy bonitos el tacón citó de estos son así son bajitos jessica simpson por 28 dólares estos casi 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 se me figura como que ya se los había enseñado miren llegan muchos de la marca jack morin 70 dólares por éstas tienen como morado y desvanece el color y morado otra vez acá atrás está bien por el precio otros tacón citó de la marca jessica simpson por 30 dólares estos son tamaños 6 y medio unos con brillito son natalina de 16 dólares y otros con brillitos también por 25 dólares estos son johnson new york como que el día de hoy hay mucho tacón verla y que en white tenis por 50 dólares blanco con negro estos sí se sienten un poco pesaditos de la marca gbg por 30 dólares igual están un poco pesaditos estos miren aquí tienen estos guías no sé si alcanzan a mirar que lo blanco brilla no no se miren la cámara bueno 38 dólares estos son en tamaño 8 esta sección de la sección de aquí es lo que brilla se alcanza mirar muy poquito pero están bien bonitos y no están nada de pesados y tienen otros de esos que acabaron de sacar unos marín con 18 dólares súper livianitos y miren estas las tienen por 25 dólares y son así también bien hermosas y aquí están unas como color perla por 25 dólares también tamaño 8 la marca de ellas son indigo red miren aquí tienen chanclitas de la marca mía en cinco y medio pero qué color tan hermoso 15 dólares por estas también bellas verdad y creo que estos son marca que es también tamaño pequeño en 38 dólares no están tan pesados algo en rojo rojo son easy spirit y salen a 17 dólares miren algo más rosa muy bonito son marca náutica por 20 dólares calvin por 38 dólares estos en cinco y medio también tienen dorado y blanco ando en la sección de bolsas y vamos a darle una revisadita a estas a ver si encontramos algo nuevo ok miren cierra con un botón trae la trae esta muñequerita incluida sale a 25 dólares y su correa está angosta ajustable está muy bonita me gusta el color hoy esto también va a ser súper barata de 19 dólares miren como es del frente correa angosta y esta la marca es esta diferente una steve madden de 30 dólares esta tiene su correa ancha y trae un monedero incluido aquí tiene una de la marca aquí es de 35 dólares correa ancha trae monedero y esta es así de la parte de adentro está bonita verdad me gusta la cadenita que trae aquí que trae un monedero también así que son dos monederos este y este y luego tienen esta belleza que creo que ya la conocemos 35 dólares por ella miren esta correa es de material regular y está hermosa otra en coin este es así y sale a 22 dólares correa angosta aquí tienen una en coin en este color tan hermoso es como un beige pero como que se mira blanco 19 99 cierre el centro y un compartimiento con botón a cada lado me encanta que tiene dorado su correa angosta y es ajustable también bonito cerrar miren así se mira cerradita creo que aquí algo en la parte trasera es una de la marca aldo en color blanco es así esto tiene cadenita así hasta la parte de arriba y sale a sólo 30 dólares muy bella también el otro ya les enseñó una pequeñita así de la marca kipling aquí llegó está también idéntica pero en color diferente 18 dólares por ella tiene compartimento aquí y les dije que estaba llenísima de compartimentos no sé si se acuerdan mira está bonita verdad me encanta y luego tienen esta que es muy similar a una que les mostré nada más que miren esta correa es diferente 35 dólares por esto tiene un compartimento con cierre al centro y dos con botones a los lados está pesadita pero bien bonita no importa que esté pesada porque con esa correa no va a lastimar una main west bien de ella por 20 dólares súper pero súper barata solamente un compartimento y corre ajustable otra main west de 20 dólares esta tiene cierre al centro y un compartimento a cada lado creo que esta es repetición verdad a ver algo en blanco unas tigmar en hoy que bella 25 dólares por esta trae el monedero cierra ahí y el compartimento con botón a la orilla corre angosta también tiene una main west para un color un poquito más oscuro igual que las otras que las acabe de mostrar 20 dólares por esta en color verde 20 dólares también de la marca main west cierra el centro un compartimento a cada lado corre angosta y creo que marques esta marco new york miren y color negro por 22 dólares y aquí tienen otra un poquito diferente por 30 dólares es así y así la bolsita y miren está como color café metálico 20 dólares de la marca estimar y ya saben que éstas tienen la correa angosta y ¡Gracias por ver! En las bolsas que tienen aquí al frente No estoy segura Si ya les enseñé esta, es de la marca Karl Langerfell, yo sé que sí se las he mostrado En otro color, sale Haciendo laritos, pero miren Esta cadena como es, está hermosa Abre de aquí Con este segurito Y esta silla es la parte de adentro Está bonita También me gustó una de la marca Karl Que acabo de llegar muy colorida Miren, trae el monederito incluido La correa es ancha Solamente un compartimento en la parte de arriba Y esta Sale a 55 dólares Así se mira De la parte de enfrente, está bonita ¿Verdad? Esta se me hizo bien Curiosita, es de la marca Michael Kors Sale a 60 dólares Está pequeñita Miren, tiene su MK en la cadenita Solamente un compartimento ahí Está bien bonita, ¿verdad? Bien chiquita, esta es Crossbody De la marca Michael Kors Pero creo que ya la conocemos 60 por esta Y esta parece que también es nueva De 70 dólares Y es de la marca Calvin Tiene tres colores Esta tiene cierra ahí Y un compartimento a cada lado Ando en la sección de cosmetiqueras Y me encontré este Miren, es para viajar Organizador de pastillas Tres frasquitos para poner su cremita Cositas que tengan que llevar Está bien, ¿verdad? Y está rebajado ya Era de 15 Y lo tienen por 10 dólares Y me llamó la atención este Porque está brillo Miren, qué bonito el color Solo 11 dólares No va a ser marca reconocida Es así Y tiene tres piezas Otro de la misma marca Que es Blush Crush 10 dólares por este Igual con tres piezas Uno de cuatro piezas De la marca Yes Que sale a 25 dólares Este me gusta Con bastantes piezas Aquí tienen uno de dos Tamaño medianito Este es de 18 dólares De la marca Juicy Couture Pequeñita la cosmetiquera Esta 10 dólares Es lo que nos están pidiendo por ella Y luego tienen esta grandotota De 13 dólares Compartimento aquí y ahí Está bien, ¿verdad? Y la tienen así en negro Que me encantó Miren qué bonita En solo 10 dólares Ay, esas alarmitas Cómo han estado gritando El día de hoy De la marca Nautica Tres piezas En estos hermosos colores 13 dólares Es lo que están pidiendo por esta Tienen esta hermosura De la marca Hello Kitty Nada más que creo Que se está dañando de ahí 10 dólares por esa Miren esta otra Igual que la café Que les enseñé Me imagino que va a ser Del mismo precio Y esta también En color diferente Una sola pieza Con doble compartimento Dice que es Del bajo precio De 15 dólares Barbie En 10 dólares Y marca bebé Y marca bebé 13 dólares Por 3 piezas Enseguidito Están los zapatos De niño y niña Y pues ya que andamos aquí Vamos a darle Una revisadita ¿Ok? Miren las botitas Están hermosas Son así Son así Salen a 20 dólares Son tamaño 10 Ay que bellas Botitas de niñita De la marca GK&Y 25 dólares Por estas Y parece que el tamaño De ellas Son tamaño 5 Están muy Pero muy bonitas A ver Estos son Con lucecitas En tamaño 3 Salen a 20 dólares Y son Reeboks Qué bonitas Pensé que no iban a prender Filas En 20 dólares Y son tamaño 5 Y algo en rosa Que son Tami Help Beggers Tamaño 3 Por 25 dólares Tienen su banderita ahí Aquí tienen Estos Que eso es En Creo que son 20 dólares Skecher 25 por estos Y son tamaño 4 Estos están pesaditos Otros de la marca Skecher Aquí Estos van a ser Una niñita Tamaño 5 Y salen A 21 dólares Miren Miren los filas Estos Bultositos 35 dólares Por estos Son tamaño 3 Están bonitos Verdad Y aquí tienen Un sendurado Por 17 dólares La marca Es Jelly Pop Aunque no son De marca Reconocida De todas maneras Están muy bonitos Los zapatos Chanclita Puma Para niñita En tamaño 12 Por 14 dólares Y lo regular Que llega De Michael Kors Que salen A 25 Dolaritos Procesos Ando en los sets De niñito Tienen este Que no es de marca Reconocida Sale a solo 7 dólares Tienen el suetercito Y el pantaloncito Marca Fun Times En 17 dólares Con pantalón Chamarrita Y camisa Incluida Alex Jack En 10 Dolaritos Camisa Y pantalón Miren este De Tommy Bahamas Pero creo que Solamente la camisa Y ni siquiera Tiene el precio Un champion De 15 dólares Es así Tamaño 5 Y trae el pantaloncito Que le va Marca Tahari En 11 dólares Este es así Con su camisita Y el pantalón TK&Y Que creo que este Ya lo conocemos Igual Un set Miren Lucky Brand En color verde 11 dólares Pantaloncito Y suéter Tommy Hilfiger Suétercito De 15 dólares Ando en el tamaño 8 de sudaderas De niñito Y encontré Esta de la marca Puma 15 dólares Por ella Gorrito Y bolsitas Quicksilver Este es tamaño 18 Por 15 dólares Y esta es De la marca Nike En 17 dólares Tamaño 8 También Otra Nike Mismo tamaño Por 20 dólares Esta es súper Delgadita Miren otra Creo que estas son Más como camisas Y si En el mismo precio Y si en el mismo precio Color negro Con este osito 9 dólares Por esta TK&Y En color negro Por 13 dólares Y esta es de Spider-Man Que sale al bajo precio De 7 dólares Nada más que esta No tiene Las bolsitas Camisita de la marca De la marca Puma En 9 dólares NVA Esta tiene cierre Y es de 15 Puma en rojo Por 15 dólares Nike En tamaño 4 17 dólares Por esta En tamaño 4 Puma Puma de manga larga Es camisa En 6 dólares Náutica También de manga larga En 7 dólares Todo esto Es tamaño 4 Miren Sudadera de Mickey En 10 dólares Otra Puma Esta es una Tommy Hilfiger En 8 Otra Tommy También 8 dólares Adidas En 15 dólares Color beige Marca Columbia En 17 dólares Puma en negro Por 6 Y otra Tommy Hilfiger En 7 dólares En tamaño 5 De la marca Calvin 15 dólares Por esta Es así Tiene su nombrecito En la manguita Y tamaño 5 De la marca Tommy Hilfiger Creo que esta es la que ya les mostré Otra Tommy En tamaño 6 Por 8 dólares Champion 13 dólares Por esta Y este es de Mickey En 13 En suetercitos De niñita Tienen este Tienen este de la marca Tamaño 5 Al 6 Por 17 dólares Cierra al frente Tiene sus corazoncitos Su gorrito Blusita En solo 4 Otra blusita Nada más que esta No tiene el precio A ver si encontramos Más suetercitos Que es lo que me están pidiendo Ahorita Miren esta 11 dólares Por ella 10 dólares Por esta Pero ya saben Que aquí Como les digo Todo el tiempo Hay menos marca Que en la sección De niño 17 dólares Por esta Columbia Nada más que esta No tiene gorrito A ver una chamarrita Dice que esta sale A 17 dólares Aquí tienen algo en verde 11 dólares Miren este sale A 10 dólares Está Súper delgadito Pero trae Esto incluido Ando en la sección De pantalones De mujer Y empezamos aquí Con estos En tamaño 10 20 dólares Por ellos Son skinny Y son de la marca Levi's Tommy Hope figure Por 25 dólares Mismo tamaño Precio original De ellos 69 dólares Son así Marca Tahari 13 dólares Por estos Marca Wrangler Son así Estos Dice que son Straight Leg Y salen A 15 dólares De jeans Skinny En solo 17 Marca Lee Color gris Y casi segura Que van a ser Straight también Dice Estilo Legendario Otros De la marca De jeans Y estos Son Mid-Rice Y Skinny Nine West En negro Por 18 dólares Jessica Simpson En color gris 20 dólares Por estos Y son así Sueltos De la parte De abajo Otros Iguales También Tamaño 10 20 dólares Son así De la parte Trasera Con bolsitas Michael Kors En tamaño 16 30 dólares Por estos Son así Y así De la parte Trasera Bastante Pantaloncito Estos son También De jeans En tamaño Grande De 30 dólares Otros De la marca Michael Kors Miren Estos son De Nellepore Y salen A 18 dólares En la sección De suéter Miren Aquí está Este Que siento Que ya se mira Medio navideño 22 dólares Por él Es de la marca Tommy Hilfiger No están Muy gruesos Calvin En 25 dólares Tamaño mediano Son como Color amarillo Limón Algo así Y aquí Tienen este También Muy bonito 25 dólares La marca De él Es esta Bien calientito Y la tela Súper pero Súper suavecita Ay Este está bonito De la marca GKNY En 25 dólares Es negro Y este tela Bien suavecita Y sale A 25 dólares Parece que también Es la marca Oliver HIND En 8 dólares Para hacer Sus ejercicios Este es de Señorita Y sale A 6.50 Otro suetercito De la marca Sanctuary En 17 dólares 23 por este Y es así ¿Qué marca es? Es Anne Klein Está bonito Indigo Red 13 dólares Pero este Es como tejido Solamente Así que no va a estar Nada calientito 18 dólares Por este Y creo Que va a ser Nine West Es blusita Estos dos Son de la misma Marca Son así Larguitos Y salen A 20 dólares Cada uno Miren este Como que está Doradito De 17 dólares Parece que la marca Es Price Bueno mis amigas Y amigas Creo que aquí Los voy a dejar Que el eterno Me los bendiga Y me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!